¡Hola, niños y niños! Estoy muy contento de verlos de nueva cuenta por aquí en Aprende en Casa 2. El día de hoy en la asignatura de matemáticas tenemos un tema muy interesante, pero antes de comenzar, vamos con nuestro amigo Ajo Listo para que nos dé la recomendación y nos enseñe cómo lavarnos las manos muy bien. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. ¡Veamos el siguiente video! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias, ajo listo. Ahora sí, con las manos muy desinfectadas y bien limpias, podemos tomar nuestros materiales para comenzar con el tema del día de hoy de la asignatura de matemáticas. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Rosalba, que nos va a acompañar hoy para ampliarnos este tema. ¡Pasa, Rosalba! Bienvenida aquí a Aprende en Casa 2. Esta es tu casa. Gracias. ¡Qué gusto verte otra vez! Gracias por acompañarnos. Mientras Rosalba se quita su cubrebocas, le voy a obsequiar un poquito de nuestro gel desinfectante para poder tomar materiales y comenzar a trabajar el día de hoy, que estamos todos muy contentos y muy ansiosos de iniciar la clase. Muy bien, pues, buenos días, niñas y niños. Hoy vamos a aprender un tema muy importante. Vamos a comprender la relación de la semana y el mes y también el orden que tiene cada uno de estos meses. ¡Ah, muy importante! Me parece excelente y pues vamos a comenzar, ya estamos muy ansiosos todos. Claro. Para poder empezar, es necesario que las niñas y los niños tengan su libro de matemáticas en la página número 13. Un lápiz, colores, una libreta o si no tienen alguna hoja, que tengan suelta. Muy bien, su libro de matemáticas de segundo grado, ¿verdad, Rosalba? Así es. Si recuerdan niños, la clase pasada aprendimos que enero ¿cuántos meses tiene? Enero tenía, si me acuerdo bien, 31. Ok, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes en qué mes estamos? Estamos en un mes muy importante. Estamos en el mes de septiembre. Muy bien, en el mes de septiembre, pero quiero que tú me digas qué se come en este mes. En el mes de septiembre podemos comer pozole, podemos comer sopecitos, podemos comer pambazos también, pambazos, agua de jamaica, agua de jamaica, agua de horchata y agua de limón. Muy bien, y ustedes niños, ¿qué comen en este mes con sus papás? Pero también quiero que Eric nos diga y que también ustedes recuerden cómo van vestidos en el mes de septiembre. Ah, y en el mes de septiembre nos vestimos con ropa tradicional de nuestro país. Muy bien, y a veces traen unos sombreros grandotes, ¿verdad? Sí. Así es. Y en este mes, que también recordamos y que me dijiste que es muy importante, los niños y las niñas van con sus papás a las plazas de su localidad a escuchar... ¿Qué escuchan? ¿Tú recuerdas? Eh, sí. Nos acercamos a las plazas para escuchar el grito de independencia. Muy bien. Así es. En este mes recordamos la independencia de nuestro país. ¿Qué dijimos que era? Septiembre. Ahora dime, ¿cuántos días tiene este mes? Ay, septiembre tiene... tiene... tiene veintitantos días. No me acuerdo. ¿Y ustedes, niñas y niños, saben cuántos días tiene? Bueno, si no lo saben, en esta clase vamos a recordarlo. Sí, me parece perfecto porque no me acuerdo cuántos días tiene septiembre. Bueno, Erick, no te preocupes. Vas a aprenderlo. Pero bueno, recordando y retomando la clase pasada, recuerdas... Debes de acordarte. ¿Cuántos días tenía enero? Enero me acuerdo perfecto que tenía treinta y uno porque jugamos un juego. Muy bien. ¿Y ustedes, niños, recordaron? Ahora dime, Erick, ¿cuántos lunes tenía enero? Enero tenía cuatro lunes. ¿Cuatro lunes? ¿Y tenía cuántos domingos? Tenía cinco domingos. Muy bien, Erick. Bueno, así como el mes de enero tiene diferentes días, también los siguientes meses que aprendimos y que recuerdas cómo se llamaban. Sí. ¿Me los puedes decir? Sí, pero necesito mostrártelo en las tarjetas también para que... Muy bien. ...todas mis amigas y todos mis amigos que están en casa los recuerden junto conmigo. El primero se llama enero. ¿Enero? Después sigue febrero. ¿Febrero? Repitan, niños, con nosotros. Marzo es el que le sigue. Marzo. Abril. Muy bien, abril. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. Agosto. Después de agosto sigue el mes en el que estamos ahorita, septiembre. Septiembre, muy bien. Después de septiembre viene el mes favorito de todos porque yo cumplo años, que es octubre. Octubre, muy bien, Erick. Noviembre. Noviembre. Y por último, diciembre. Diciembre. Recuerdenle a nuestros niños y niñas, ¿cuántos meses son? Son... No, 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 no. 12 meses. Muy bien, 12 meses, Erick. Ahora vamos entonces a ver que cada uno de estos meses tienen diferentes días. ¿No todos tienen 31 como enero? No, claro que no. Bueno, me acuerdo que febrero tenía días menos. Así es, ¿te acuerdas cuántos eran? Febrero tenía 28 días y cada cuatro años febrero tiene 29 días y por eso se llamaba año bisiesto. Muy bien, niños, ¿lo recordaron? Ahora vamos a ver en el calendario que tenemos de este lado. Pasa por favor, Rosalba, platícanos. ¿Cuántos días tiene cada mes? ¿Puedes observar cuántos días tiene? Enero tiene 31 días, que es el último día que podemos ver hasta abajo del calendario. Ok, 31 días. Vamos a irnos al siguiente mes que se llama... Febrero. ¿Cuántos días tiene, Erick? Febrero en esta ocasión tiene 28 días. Tiene 28 días. Nos vamos al siguiente mes que se llama... Marzo. Muy bien, marzo. ¿Cuántos días tiene marzo, Erick? Marzo tiene 31 días. Niños, ¿lo recordaron? Tiene 31 días. Ahora nos vamos al mes de... Abril. ¿Abril tiene cuántos? Abril tiene 30 días y además es el día favorito de todos nosotros porque es día del niño. Así es. Y de la niña. Muy bien, niñas y niños, continuamos y le preguntamos a Erick. ¿Mayo cuántos días tiene? Mayo tiene 31. 31 días. Continuamos con el siguiente mes que se llama... Junio. Junio, muy bien. ¿Cuántos días tiene? 30. 30 días. Niños, recuérdenlo. Nos vamos con el siguiente mes, Erick. ¿Cómo se llama? Julio. Julio. ¿Cuántos días tiene julio? 31 días. 31 días, niños. Muy bien. Ahora nos vamos al mes de... Agosto. Agosto. ¿Y agosto tiene...? Agosto también tiene 31 días. 31 días. Vamos al siguiente mes que se llama... Septiembre. Septiembre. Y es el que estamos ahorita. Y tiene... 30 días. 30 días. Nos vamos al siguiente mes. Se llama... Octubre. Octubre. Y tiene... 31 días. 31 días. Ok, muy bien. Nos vamos al siguiente mes que se llama... Noviembre. Noviembre. ¿Cuántos días tiene? 30 días. 30 días. ¿Y el último mes? Diciembre. Diciembre. También tiene 31 días. 31 días. Ya vimos que el año en total tiene... ¿Cuántos meses? 12 meses. 12 meses, niños. No se les olvide. Tiene 12 meses. Y a ver, Erick, ¿recuerdas cuántos días tiene junio? Junio tenía 30 días. ¿30 días? ¿Seguro? Sí, creo que sí. ¿Y mayo? Mayo tenía 31 días. ¿Y ustedes, niños y niñas, recuerdan cuántos días tiene diciembre? Les ayudo. Creo que diciembre tiene 31. Para que nunca se te olvide, te voy a enseñar un truco que recordarás siempre. A ver, sí. Bueno, vamos a poner nuestras manos, cerramos el puño y te voy a enseñar lo que vas a hacer. Donde tenemos nuestros nudillos, de tu mano, ¿los ves? Sí, estos huesitos que salen. Esos huesitos que salen, niñas y niños, son los nudillos de nuestras manos. En los nudillos, los días van a ser 31 y donde tenemos el huequito que se ve aquí es el día 30 o 30 días. ¿Sí? Continuamos 31, el huequito 30, el siguiente 31, el huequito 30, el siguiente 31 y nos vamos a la siguiente mano. 31, 31, 30, 31, 30 y 31. Ok, bueno, bueno, vamos a empezar con enero. Ok, si yo digo enero, ¿cuántos días tiene? Quedamos que eran... 31. 31. ¿Febrero? Febrero tiene 28 días. Ok, aquí nada más es donde hay un cambio. Recordemos que puede ser 28 o 29, es el único. Entonces, enero 31, febrero... 28 días. Ok, marzo... Marzo tiene 31. Muy bien, abril... 30 días. Mayo... 31. Junio... 30 días. Julio... 31 días. Agosto... Agosto... Tiene 31 días. Septiembre... Tiene 30 días. Ok, octubre... 31 días. Noviembre... Tiene 30... ¿Y? Diciembre tiene 31. Diciembre. ¡Funciona! Sí, funciona. Y ahora, niños, ustedes pueden hacer este truco igual en casa y enseñárselo a sus familiares. Pero para ver si Eric entendió y aprendió lo que le enseñamos, vamos a pedirle que anoten el pizarrón los meses que tienen 28 o 29 días. ¿Recuerdas? Sí, los meses que tienen 28 o 29 días. Ajá. Lo voy a poner con azul y... Vas a escribir su nombre. El nombre completo. Sí, completo. Los meses que tienen 28 o 29 días. Nada más es uno. Uno. ¿Cómo se llama? Se llama febrero. Febrero. Muy bien. Enero, ¿cuántos tiene? ¿Lo recuerdas? Febrero, que es el primero, tiene 31 días. Muy bien, niños. Recuerden, 31 días. Enero. Muy bien. Febrero, ¿ya la anotaste? Sí. Seguimos con... Febrero. Marzo. Marzo. Marzo tiene 31 días porque está en mi huesito. Ok, entonces tienen 31 días. Muy bien, niños. Vayan ustedes haciendo este truco en su casa. Abril. ¿Abril? Abril tiene nada más 30 días. Ok, lo anotamos en la columna de 30 días. ¿Qué me sigue? Mayo. Mayo. Mayo tiene 31. Muy bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio. ¿Junio? Junio tiene 30 días. Está en el huequito de nuestra mano. Tiene 30 días. Junio. Julio. Julio. Tiene 31 días. 31 días. Julio, me cambio de mano. Nos cambiamos de mano. Empieza nudillo. Agosto. Agosto. También tiene 31 días. 31 días. Continuamos con... Septiembre. Septiembre. Septiembre tiene nada más 30 días. 30 días. Septiembre. Octubre. Octubre. Tiene 31 días. Muy bien, 31. Ya casi acabamos. Octubre. Noviembre. Noviembre. Tiene 30 días. 30 días. Y nuestro último mes. Diciembre. Diciembre. Diciembre tiene 31 días. 31 días. Ok. Vamos entonces a recordarle a los niños y a las niñas que mes tiene 28 o 29 días. Febrero. Ya está solito. Febrero. ¿Y recuerdas por qué tiene 28 o tiene 29? Sí. Normalmente tiene 28 días y cada cuatro años, que se le conoce como año bisiesto, tiene 29 días. Muy bien, Eric. Ahora, ¿cuáles meses tienen 30 días? Los meses que tienen 30 días son abril, junio, septiembre y noviembre. Y noviembre. ¿Y en total cuántos meses son? Son cuatro días. Uno. No. Cuatro meses. Cuatro meses. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro meses. Ahora nos vamos a la última columna, que es la de los 31 días. ¿Cuáles meses tienen 31 días? Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días. ¿Y cuántos meses son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses. Siete meses. Y si hacemos la suma de todos los meses, ¿cuántos quedamos que eran? Doce meses. Muy bien, niñas y niños. Recordamos nuevamente que un año tiene 12 meses y que cada uno de estos meses tienen diferentes... Días. Muy bien. No lo olviden, niños. Ahora vamos a realizar otra actividad para recordar nuevamente el nombre de los meses. Y vamos a ocupar las tarjetas, pero ahora Eric nos va a decir qué se festeja en cada uno de los meses. ¿Cómo ves? Voy a intentarlo, sí. Me gustan los retos. Y ustedes lo van a recordar igual. En enero, ¿recuerdas? En enero, el Día de Reyes. Día de Reyes. Muy bien. ¿Y ustedes, niños, recuerdan ese mes? Sí. En febrero... ¿Febrero? En febrero es Día del Amor y la Amistad. ¿Hay otro día también importante? ¿Cuál es? Hay dos. El Día de la Bandera. El Día de la... Bandera. Bandera. Muy bien. En marzo. En marzo... En marzo celebramos... A ver si me acuerdo. ¿Qué celebra? ¿Alguien nació en ese mes? En marzo... Celebramos el natalicio de Benito Juárez. Ok. Celebramos el natalicio de Benito Juárez. Y que también festejamos el inicio de la... La primavera. Primavera. Muy bien. Y también otro día importante es la expropiación petrolera. En marzo también la expropiación petrolera. La conmemoramos. Así es. Seguimos con el mes de... Abril. Abril, niños. ¿Qué se festeja, Erika? Ah, lo acabas de decir. El Día del Niño y de la Niña. Muy bien. Es un día muy importante para ustedes, niñas y niños. Y ahora seguimos con el mes de... Mayo. Mayo. Mayo celebramos el Día de las Madres. El Día de las... Madres. Muy bien. Seguimos con el mes de... De junio. Junio. En el mes de junio, ¿qué celebramos? Acuérdate. El Día del Padre. El Día del Padre. Muy bien. Y continuamos con el siguiente mes. Julio. Julio. ¿Qué se festeja el mes de julio? En julio. ¿Qué conmemoramos en el mes de julio? O recuerda qué haces en ese mes. En el mes de julio hago... La playa. ¡Me voy de vacaciones! Muy bien. Ya no estás en la escuela. Sí. O ya no están ustedes, niños, en la escuela. Muy bien. Es verano. Es verano. Agosto. En agosto... En agosto hacemos... ¿O a dónde entras también? En agosto regreso a clases. Muy bien. Regreso a clases. Seguimos en... A septiembre. Es muy fácil porque ahorita estamos en septiembre y celebramos nuestra independencia. ¿Qué sigue? Octubre. Octubre. ¿Qué festejamos? Ah, el descubrimiento de América. Muy bien. El descubrimiento de América. Continuamos con el mes de... Noviembre. Noviembre. Es uno de mis meses favoritos porque ahí podemos celebrar el Día de Muertos. Así es. Y por último, ¿el último mes? Diciembre. Diciembre. ¿Qué festejamos? En diciembre festejamos la Navidad y, bueno, también le damos cierre al año. Muy bien. Entonces aprendimos que un año tiene... Doce meses. Doce meses. Niñas y niños, ustedes pueden apoyarse en esta actividad para contestar su libro en la página número 13 de Matemáticas. Ahí pueden realizar un mes completo. Como está aquí en el calendario, pueden anotar en cada uno de los días qué es lo que hacen, qué festejo hay o cualquier día importante, Erick, que ustedes tengan. Y van a hacer un cartel grande, ya sea en hojas, si ustedes lo prefieren o en su libreta, un mes completo para que no se les olvide los días y la cantidad de meses que tiene cada día. Para recordar todo lo que hicimos en esta clase, vamos a hacer una última actividad y vamos a poner a prueba a nuestro amigo Erick. Pero para eso le voy a borrar el pizarrón para que no haga trampa. Va a recordar cuántos días tiene cada mes. Entonces yo voy a revolver estas tarjetas. Muy bien. Y él las va a ir acomodando, pero para no ser tan malos, vamos a ayudarle dejándolo que ocupe sus puños y los nudillos. Muy bien. ¿Y ustedes niñas y niños lo pueden hacer igual en casa? Sí. Muy bien. Me parece una actividad muy entretenida para que todos en casa, con la ayuda de un adulto puedan jugar esto. Inclusive pueden hacer premios también para que ganen ahí algún regalo, no sé, alguna recompensa divertida. Así es. Vamos a empezar. Sí. Y vamos a darle una tarjeta. Febrero. Febrero. Muy bien, febrero. Voy a usar mis nudillos para recordar lo que aprendimos hoy. Entonces tengo a enero y febrero. Y febrero habíamos dicho que tiene una peculiaridad. ¿Cuál era? Puede ser que tenga 28 días o puede ser que tenga 29 días cada cuatro años y se le llama año bisiesto. Entonces febrero va aquí. Bien. ¿Y estuvo bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí estuvo bien. Ok, estuvo bien. Vamos a darle otra tarjeta. Muy bien. ¿Eseñáselas? Esta es la de noviembre. 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 Voy a usar mis puños entonces. Muy bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuántos días? Noviembre va entonces tiene 30 días porque cayó en el huequito que tengo aquí en el puño. Muy bien. Entonces noviembre va en la casilla de los 30 días. 30 días. Muy bien. Ustedes de ellos lo hicieron igual que Eric. Vamos a ver. A pegar otra tarjeta. Vamos a ver. Sí, ya se la salió. ¿Qué? Junio. 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 Voy a usar otra vez mis nudillos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Muy bien. Junio. Junio tiene entonces 30 días. 30 días. Lo vamos pegando. Siguiente. Vamos a enseñar. Me gusta este juego. Nunca había utilizado mis nudillos. ¿Verdad que es más fácil? Es mucho más fácil. Octubre. Octubre. Vamos desde arriba. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre tiene 31 días. 31 días. Muy bien. Porque cayó en el huesito de mi nudillo. Así es. Continuamos. Entonces va aquí. Estaba muy solita esta casilla. Vas muy bien, Eric. A ver. Es que aprendí de la mejor, Rosalba. Ay, claro. Mayo. Mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo tiene 31 días. Muy bien. Cayó en tu nudillo, ¿verdad? Cayó en mi nudillo. Ok. Y eso nos dice que tiene 31 días. Continuamos con... Agosto. 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 Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Muy bien. ¿Tiene? 31 días también. Ya, eres experto. Sí, la verdad fue muy fácil aprender esto de los días y los meses porque puedo usar mis nudillos para contar y eso me facilita muchísimo. Muy bien. Seguimos con otro mes. Marzo. Marzo. Enero, febrero, marzo cayó en mi huesito. Entonces tiene 31 días. 31 días. Creo que cada vez es más fácil, ¿verdad? Sí. Marzo en la casilla de los 31 días. Otro mes. Diciembre. Diciembre es el último mes. Es el último, acuérdate. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cayó aquí en mi huesito. Y es el último mes del año. Y es el último mes del año. Tiene 31 días. Celebramos la Navidad y también el fin de año. Así es. Sí te acordaste. ¿El mes? Abril. Abril. Enero, febrero, marzo, abril. Cayó aquí en el huequito de mi puño. En el huequito y tiene... 30 días. Ya casi terminamos. Nos falta... Uy, mira, ¿qué te tocó? Enero. Enero. Ese va a ser muy fácil, pero de todas formas voy a utilizar mis nudillos. Enero tiene 31 días. Muy bien. Porque está en el primer hueso de mi mano, en mi nudillo. Lo voy a pegar por aquí. Enero. A ver, ¿te quedan dos? Escoge una. Septiembre. Septiembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Cayó aquí en el huequito. Tiene 30 días. Muy bien. Y te falta un mes. A ver, ¿cuál es? Adivina. Ve ahí cuántos te faltan. ¿Cuál es el que te falta? Me falta julio. Es. Aquí está. Julio. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio y julio. Julio. Muy bien. Tiene 31 días, Julio. 31 días. Porque cayó en mi nudillo. Así es. Lo logramos. Lo logramos. ¿Qué te pareció? Me encantó la actividad que nos pusiste. Podemos aprender mucho sobre los meses, cuántos días tiene cada mes. También vimos un poquito de las celebraciones que tienen los distintos meses, los días. Nos enseñaste este muy importante truco para poder recordar cuántos días hay en cada mes. Hay 12 meses, hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31 días. Solamente febrero tiene 28 días o tiene 29 días, pero eso pasa cada cuatro años y cuando pasa cada cuatro años se llama año bisiesto. Así es. ¿Qué otras recapitulaciones puedes dar, Rosalba? Bueno, pues ya vimos que cada, como tú mencionas, todos los meses son diferentes. Tenemos diferentes días en cada mes. Y muy importante, y decirle a los niños que para que esto sea más fácil para ellos, bueno, que enseñen este truco de los nudillos en casa a sus familiares para que ellos también encuentren una forma diferente de aprenderse los días que tiene cada mes. Hemos concluido la clase de matemáticas que se llamó Días y Meses. Con esto finalizamos las clases de segundo grado del día de hoy en Aprende en Casa 2. No te despegues, en breve continuamos con las clases, pero antes vamos a movernos un poco. ¡Empezamos con el calentamiento! ¡Esto dice! ¡Muovemos la cabeza hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Branos hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia la izquierda! ¡Calentamos las rodillas! ¡Iniciamos! ¡Van a hacer tres ejercicios! ¡Manos en la cintura! ¡Brazo derecho! ¡Hacia el lado contrario! ¡Sienten cómo se estira el brazo! ¡El compás bien firme! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Venga! ¡Derecha! ¡Venga! ¡Vuuh! ¡Vamos a hacer sentadillas con brazos adelante! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Bajamos! 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 ¡Bajaditos! ¡Vanitos! ¡Contrás! ¡Contr applause! ¡Pierna contraria! ¡Bajamos! derecha y izquierdo. Más izquierda y derecho. Plink. Plink. Rebaja. Ayúdanos. Estallamos. Plink. Llegamos nuevamente. Ven, lluvia, acompáñanos. Venga, no se rendan. Nunca hay que rendirse. Descansamos. Viene la sentadilla. En tres, dos, uno, bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Neoncahos. E 972. Más dólares amadas 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 amadasする trabalhadoras. Aprende en Casa 1, las se sent balls. Va a a la hora amadas 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 amada por el enropolitan. Aprende la Revención. Aprende la obra en Casa 2, la Aprende en Casa 2, la Conquilla.